Hola, soy Daniel Quesada, yo tengo seis años de trabajar ya en Canal 7, a partir de este año en Telenoticias. Mis primeros pasos en el periodismo y mi formación inicial fue en la UIA ya por el 2006 cuando inició y la verdad ha sido un camino cargado de experiencias, de aprendizaje, además de la formación que obtiene uno en la universidad que le da esas primeras bases para desenvolverse en esto del periodismo. La calle ha servido para complementar toda esa formación que durante más de tres años se obtuvo en la UIA desde el 2009.